Hola, yo soy Juan Fernando Velasco y hoy vas a conocer mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí Querido público Juan Fernando Velasco, un romántico empedernido el hombre que enamora con sus canciones Se Dice de Mí para mostrarle a Colombia quien es el ser humano detrás de la investidura de celebridad Yo sentía que cualquiera se podía haber muerto pero no mi papá Revelará por qué durante mucho tiempo se negó a ser músico Sentía que hacerme músico pues me iba a morir de hambre Irse de su casa no fue fácil Atrás quedaron su esposa y su hija Camila Fue primero frustrante porque un divorcio finalmente es un fracaso Jamás olvidará la experiencia que vivió en Viña del Mar Terrible Me fue pésimo Le contará el país qué significó para él ser ministro de cultura en su país natal Ecuador Me quedó un sabor agridulce La política no respeta ni tiene un límite la verdad de la falsedad Aquí comienza Se Dice de Mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con el compositor, cantante y productor Juan Fernando Velasco un ecuatoriano con corazón colombiano Bueno, estamos listos para el show de hoy así que pasto, ahí vamos Juan Fernando nació el 17 de enero de 1972 en la clínica Pichincha de Quito Su familia lo estaba esperando con mucho amor e ilusión Él tiene lindos y tiernos recuerdos de su infancia Los recuerdos primeros que tengo es yo escondido debajo de la mesa del comedor en mi casa comiéndome el chocolate en polvo con la cuchara o huyendo de mi mamá porque no quería comer Sí, mi papá fue un intelectual importante, un político pero además un activista, digamos de subirse en el auto y viajar y reunirse con campesinos o con indígenas y hablar sobre la transformación y el cambio necesario y demás Entonces, fue muy importante y su legado pues hasta el día de hoy en mucha de la gente que lo conoció o que lo estudió sigue siendo relevante Digamos que su papá y su mamá importantísimos pero su papá la relación con su papá era importante y muy fuerte sobre todo porque como le decían el conejo el papá de Juan Fernando su importancia en Ecuador era sobrepasaba todo y además era un señor muy inteligente y yo creo que Juan Fernando le heredó muchas de esas cosas a su papá Sin duda la muerte de su padre fue algo que lo dejó marcado desde su niñez Yo sentía que cualquiera se podía haber muerto pero no mi papá Y claro esa es una noticia que te cambia yo creo la estructura de pensamiento que te da una es un trauma muy grande para un niño de seis años perder a a su padre Sé que fue un momento difícil y muy triste para él para poderlo pasar digamos que es un momento de esos de los que Juan Fernando no habla mucho yo siento que tal vez es ese ese mismo esa misma barrera que yo te digo que siento que él pone al dolor que siento que es un momento en el que no se habla mucho él cuando se refiere a su papá digamos que se refiere a esos buenos momentos a lo inteligente que era su papá esa relación marcadísima que tenía con su papá pero digamos que cuando nosotros hablamos del papá por ejemplo recordamos que como que siempre le decimos a él y tú sabes que su papá murió en un accidente de tránsito y Juan Fernando maneja muy rápido y nosotros siempre le decimos a ver Juan Fernando recuerda y es como es un momento donde lo recordamos él lo recuerda pero no hablamos mucho de ese dolor y yo siento que es por eso porque Juan Fernando no esa parte dolorosa esa parte sentimental de Juan Fernando no es fácil que él la exponga era muy niño cuando su vida cambió repentinamente debía estar con su mamá que se radicó en México y sumado a eso enfrentar el dolor de la muerte de su papá una carga muy pesada para un corazoncito tan pequeño cuando mi papá falleció y de alguna manera yo sentí que dejó algo inconcluso que yo debía asumir digamos como una responsabilidad como asumir la aposta de ello su vida ha estado marcada por la influencia musical del maestro Astor Pantaleón Fiasola uno de los principales exponentes del tango del siglo XX mi papá va a Argentina me trae un banderín de la Argentina campeón y cuando vuelve él estaba emocionadísimo y le parecía extraordinario Piazola sobre todo el adiós nonino de Piazola meses después mi papá fallece entonces uno trata de atesorar digamos esos recuerdos y por ejemplo soy hincha de la selección argentina a muerte hasta el día de hoy de su niñez tiene muchos recuerdos uno de ellos todo lo que su mamá combatía para evitar su extrema delgadez su padrastro fue quien le brindó la mano para él el tema de conversación de su padrastro era súper importante porque efectivamente él asumió el rol con responsabilidad creo que fue de esas cosas buenas que pudo pasarle a la mamá de Juan Fernando encontrárselo a él porque efectivamente él se apersonó pero esa relación efectivamente fue muy lo apoyó mucho lo ayudó mucho solo comía arroz con huevo y salchicha y salsa de tomate no comía nada nada más que eso no me gustaba nada más que eso y entonces mi mamá le pidió a mi papá José Luis le digo mira necesito que me ayudes a que este este niño coma algo mi papá argentino me trajo la comida y el gusto por la comida y yo siempre bromeo con él que le digo que se le pasó la mano porque ahora soy un comelón su primera guitarra fue un regalo de su mamá hay un momento en el cual fuimos a una reunión familiar ya cuando estábamos viviendo en Ecuador un primo dicen ah pero que cante el fulanito y saca la guitarra empieza a cantar y mi mamá fue como que pero y tú qué gracia haces o sea necesitamos que hagas alguna gracia en las reuniones familiares cómo va a ser que el primo sepa todas las canciones y tú no toques entonces y me puso en clases de guitarra yo la verdad no sé que hubiera sido mi vida si ella no tomaba esa decisión en el momento menos esperado empezaron a aflorar sus inseguridades sentía que hacerme músico pues me iba a morir de hambre no tenía parte a nadie en el entorno de mi familia como para decir oye cómo es ser músico de qué se vive cómo es la música es esto una profesión es un hobby se me va a ir entonces mis papás nunca me pusieron a la profesión me dijeron mira si quieres ser músico bueno entonces estudia música no, no, no es que yo no eso es un hobby yo quiero ser economista que se yo que además tenemos ninguna formación académica vamos descubriendo qué hacer con los instrumentos sobre la marcha luego nos lo tomábamos cada vez más en serio y dedicábamos más tiempo y luego llegó el momento en el que Juan tenía que entrar los jóvenes tenían que entrar a la universidad nosotros no hicimos universidad en absoluto porque rápido entendimos que esto es lo que queremos hacer fuimos por ahí al regresar después de comerciales descubrirán cómo este estudiante de economía se convierte en una rutilante estrella de la música latinoamericana fue muy doloroso porque tuve que alejarme de Camila hola amigos de Ibagué hola amigos de Neiva este fin de semana continuamos en Se Dice de Mijo en la vida del cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco quien ya contó que en su juventud su prioridad era estudiar economía y la música era un hobby empecé a estudiar economía y mientras la música crecía y empecé a hacer conciertos y a grabar y estar en la radio con mi grupo la economía en cambio esa promesa de la universidad y de la ciencia y de la sabiduría y del conocimiento y de los buenos profesores no llegaba tal vez no es la economía lo mío pero es la ciencia social entonces vamos a hacer comunicaciones y me pasé a comunicaciones y decido tomar el consejo de mis papás y tomar algunas materias en la universidad de música y me va pésimo tomé piano por ejemplo y el profesor de piano creía que yo estaba estudiando para irme a la Academia Tchaikovsky como él a ser pianista de concierto y yo no era eso yo quería componer canciones y quería poder sentarme al piano y tocar uno tiene unos propósitos unos destinos unas metas pero la vida como que le va mostrando otros caminos y con Juan Fernando pasó eso pasó que la música fue más fuerte para él sentimos también en esa época quizás por los padres que tenemos que dedicarnos a estudiar primero en la universidad una carrera para poder desarrollar un proyecto de vida que sea distinto en este caso en las artes siempre va a ser complicado en la música esto va a ser siempre un sueño que tu motor es el corazón la pasión Hace 1990 comenzaron una nueva vida juntos en familia en la Gran Manzana gracias a una nueva y tentadora oferta de trabajo que la UNICEF le ofreció a su mamá Dejó el grupo y se fue a vivir a Estados Unidos esa separación del grupo duró alrededor de un año se fue a vivir a Estados Unidos y a estudiar allá y a seguir ese curso que estaba trazado para su vida definitivamente Tenía 20 años y acababa de cumplirlos y me fui y estaba enamoradísimo y entonces nos escribíamos cartas no había e-mail le escribía cartas todos los días de lo que sentía ni sé qué de lo que me pasaba y al tiempo les dije a mis papás miren no, no, no no puedo más tengo que volver y tengo que saber si es que ella era la mujer de mi vida así que me volví a Ecuador y le dije a esta chica le digo oye, vámonos vente conmigo a Nueva York mis papás hay una casa grande tengo el basement solo para mí vivimos ahí estudiamos nos casamos y nos volvimos de Nueva York nunca funcionó esa relación pero nos dejó una hija maravillosa que los dos amamos el día que decidió ser artista tomó una decisión radical habló con su esposa Soledad y le advirtió que por cumplir su sueño debían pagar un alto precio y yo me hago músico y no sé qué te puedo ofrecer pero voy a ser feliz voy a ser un papá un esposo feliz y así es como volví me dediqué de manera profesional a la música apenas lo vimos apenas llegó la la energía y la empatía y la comunicación como que no hubiera pasado un día fascinante no fue fácil asumir la responsabilidad de ser padre a los 21 años sin embargo lo hizo y es la mejor decisión que ha tenido en su vida su hermosa hija Camila nació en 1993 la paternidad me abrió el mundo y otra otra dimensión yo siempre uso la analogía con ver el mundo en blanco y negro uno cree que es muy bonito en blanco y negro y de repente se llega un hijo y se vuelve de colores ese es el impacto que tiene un hijo en la vida de uno sin duda yo creo que es lo que le pasa o lo que ocurre a muchos artistas y es que en medio de la fama en medio de estar haciendo música haciendo discos recorriendo el país recorriendo el mundo incluso llega este momento y es de convertirse en padres no muchas veces planeados pero definitivamente como cuando ya es una realidad pasa a ser el mayor sueño también la ilusión más grande también esa motivación si lo podemos decir de alguna manera y eso fue lo que ocurrió ves el mundo de manera diferente te relacionas con el mundo de manera diferente yo me les llevaba a los ensayos has visto que los papás a veces no hagan ruido porque el bebé está durmiendo bueno estaba acostumbradísima nosotros estábamos ensayando a todo volumen nada que le afecte a ella a los oídos pero a un costadito estaba dormida soledad siguió sus estudios con Camila nos turnábamos los papás ayudaban de vez en cuando nada fue terrible todo fue maravilloso todo fue para bien bajo este mismo techo de hecho ensayábamos aquí donde estoy yo ahora y la Camila en el estuche chiquitita en el estuche de guitarra ahí como acurrucadita enseguida se nos hizo normal eso y lo disfrutamos mucho entonces recorrimos el Ecuador y una de las canciones o tal vez la más exitosa era una justo que yo compuse y que yo empecé a cantar entonces esto también me cambió la vida hicieron ahí como un grupo hermoso donde compartían ese momento donde tú empiezas a abrir las alas en la vida por eso es que esos amigos se quedaron para siempre y permanecen para siempre y casi todos bueno los que yo conozco a los que estoy más cerquita ellos siguieron con la música Juan Fernando el momento en el que hizo Tercer Mundo siento que esa felicidad de hacer eso que tal vez no soñaba que iba a hacer pero que le estaba tocando el alma pues por supuesto él siguió por ahí y me impresionaba mucho porque cuando al día de hoy yo te puedo decir que cuando hacemos promo aquí en Estados Unidos toda la gente le habla con Fernando de Tercer Mundo después de 10 años de formar parte de la banda Tercer Mundo se lanzó como solista corrí el año 1997 su futuro era incierto un antiguo manager de la banda me dice mira tú deberías ser solista yo al principio dije no estás loco yo no puedo hacerme cargo subirme en un escenario pero aparte yo ¿quién va a componer? tú tú y entonces me convenció me hizo el recuento me dijo mira las canciones más exitosas de la banda en los últimos años son todas tuyas y las cantas tú me encantan los desafíos ¿crees que puedes hacer tal cosa? a ver me interesa si ya me lo pregunté de esa manera me interesa y quiero probarme que sí puedo y yo creo que por eso dije bueno listo y creo que eso es lo que siempre pasa es como la constante en los grupos siempre se están formando y empiezan con una expectativa pero terminan separándose y eso es lo que pasa por lo general con las agrupaciones y cada uno arma su camino y él decidió hacerlo solo por su línea y cuando él sale del grupo lo que queda en los cuatro porque éramos cinco para entonces ya es un sentimiento de solidaridad entre los cuatro que es la energía que nos permite retomar la idea de hacer un disco nuevo como no hubo una ruptura nunca lo tomamos todos con tranquilidad y para ellos así me lo dijeron también era un desafío te vas tú estamos a las puertas de un nuevo disco es un desafío también para probarnos a nosotros que podemos ser una banda ni que podemos ser exitosa y fueron siguen hasta el día de hoy tocando y son muy exitosos luego de un tiempo su relación sentimental sufrió una abrupta ruptura yo me separé a los después de que volví a Ecuador como a los dos años y medio tres años no me acuerdo bien pero no llegamos a estar ni cuatro años juntos muchos matrimonios se han acabado porque es el auge de su carrera son los recorridos por el mundo son presentaciones son fanáticas y mucho más de esto que puede sin duda perjudicar un matrimonio una unión o un noviazgo fue primero frustrante porque un divorcio finalmente es un fracaso fue muy doloroso porque tuve que alejarme de Camila Camila estaba muy chiquita y ella sigue siendo hasta ahora pero en ese momento era bebé súper pegada a mí pero súper pegada a mí cuando finalmente se termina eso y se abre la relación y se separa y se divorcia más bien se siente un poco de paz al fin porque lo denso es el proceso una vez divorciado se concentró en su carrera musical y en encontrar su nuevo rumbo en 1999 debutó como solista su tema para que no me olvides fue un éxito en Latinoamérica y hasta obtuvo disco de oro en Ecuador y Colombia estaba bien estaba estaba contento estaba buscando enamorarme y y ahí llega pues el álbum para que no me olvides y llega primero muchas canciones y al final llega para que no me olvides que se convierte en un en una canción tan importante porque además clasifica el festival de Viña del Mar se hace la promoción con esa canción en Ecuador empieza a explosionar en las radios para que no me olvides y entonces el álbum se terminó llamando para que no me olvides ¿no? y ese es el inicio de mi carrera como solista esta canción es un pilar fundamental en la canción en la música de él y en la música latinoamericana menos mal que se lanzó de solista porque era necesario siempre un artista como a Fernando en el público todo lo que él representa para la música a sus fans es de esas canciones que que están tan bien hechas que se sostienen con una guitarra eso es una cosa muy especial y ese disco en general y esos primeros discos de Juan Fernando son uno sabe que una canción es una gran 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 composición cuando se sostiene solo una voz y un instrumento y eso es una cosa muy especial de casi toda la música de Juan Fernando vamos a hacer una una de las primeras canciones que sonaron aquí su segundo álbum fue Tanto Amor se lanzó en el año 2002 temas como Hoy que no estás Chao Lola dicen y salud lo llevaron a la fama y también a obtener nuevamente disco de platino en Ecuador y Colombia siempre me ha sorprendido todo hasta el día de hoy que que pegaran mis canciones que la gente las conociera que fuera un éxito en mi país que saliera que trascendiera a otros países que fuera un éxito en Colombia que sigan mis canciones siendo relevantes para para mucha gente que que las escucha que siga yo hoy aquí en esta entrevista después de tanto tiempo generando el interés de quienes hacen comunicación de quienes oyen música es para mí sorprendente ver hasta dónde ha llegado mi música y me sigue sorprendiendo todos los días y él logró con esas canciones entrar en todas las emisoras no en las de música tropical por supuesto pero sí donde se escuchaba pop y había música actual ahí estaban esas canciones las canciones de Juan Fernando tienen historia tienen tienen una historia que que a que a todos nos identifica y eso pasaba con esas con esas canciones de Juan Fernando que se volvieron himnos en Latinoamérica pero además porque cualquier persona podía tocar una guitarra y y cantar esas canciones uno como artista siempre quiere llegar donde donde más se pueda hay más de 1200 municipios ojalá pudiéramos llegar a todos estos municipios creo que es lo que siempre soñamos y y Juan Fernando creo que se ha recorrido nuestro hermoso país muchas veces y ha sentido ese ese calor ese cariño ese respeto en muchas partes durante bueno ya imagínate más de 25 años casi participar en el festival de Viña del Mar le dejó un mal sabor estar ahí no es fácil muchas veces hice informes de Viña del Mar y veía lo exigente que es el público y de verdad yo creo que es doloroso para un artista estar ahí enfrente dar lo mejor que tiene en ese momento no sé si se asustan o se intimidan precisamente porque tienen esto como un antecedente pero no es un público fácil si hablamos especialmente de lo que ocurrió en este evento no podríamos decir que ocurrió en sí porque era una canción pegada para que no me olvides también era un artista que se estaba ubicando de una manera muy positiva en la industria musical su carisma también hablaba por él y demás entonces eran situaciones que de pronto no eran para él que la representación fue inmensa para su país Ecuador pero que no ganó no se ubicó como creía y todas las expectativas que tenía con este evento se cayeron terrible me fue pésimo en Viña del Mar aparte llegábamos con una expectativa increíble la prensa nos prestó bastante atención había dos o tres artistas que participábamos ahí a los cuales había mucha atención una de ellas era Carolina Sabino aparte famosísima estaba en el digamos en la cúspide de su carrera como actriz de telenovela estaba alguna de sus grandes telenovelas yo creo que Juanfer tiene bueno aparte de su extraordinaria calidad humana yo creo que él tiene una sensatez en su composición en su manera de cantar que tal vez no se acomodó en ese momento a este tono festivalero yo fui con una canción muy alegre con mucho mensaje y capaz para que no me olvides no era la canción para la situación o sea como que interactuaban medio entre buleo y no había cariño pero como empezaron a cantar y como la canción les gustó yo sentí creo que al público sí le gustó pero al jurado no al jurado no le gustó nada mi canción y entonces después de la primera ronda ya quedamos eliminados son creo que dos o tres la cara se ganó todo yo llegué con una intención muy clara de mostrarme como soy y de llevar mi Colombia en cada poro en cada pedazo de piel en cada nota que pudo salir de mi voz en esas noches de competencia ya regresamos a se dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras entré a un estado de negación del cual tal vez no salí nunca hola amigos de Armenia soy Juan Fernando Velasco quiero contarles que la gira entramos a la recta final en la vida del cantante compositor y arreglista Juan Fernando Velasco quien se declara un enamorado de Colombia estoy casi seguro que era en Cali y estaba con el promotor y la chica que me entrevistaba pues nada yo estaba sentadito ahí esperando ella no tenía ningún interés ni en entrevistarme ni en nada se notaba que estaba en otras conversaba venía de comer algo no sé estaba comiendo y yo pues estaba ahí entonces bueno listo a ver Juan Fernando Velasco de Ecuador no si bueno listo vamos a hacer la entrevista ok salimos al aire y me acuerdo que le digo al momento como mi amor como son tan cariños mi amor tengo tengo tres minutos para esta entrevista porque estamos muy complicados bueno listo ok no hay problema entonces yo llegué hola si soy de Ecuador y tu tema para que no me olvides ok a ver creo que he oído este tema podemos poner el tema bueno oyó el tema y dijo no te puedo creer que eres tú no puedes eres tú bueno la entrevista que iba a durar tres minutos duró una hora hablamos de todo me contó de la canción de lo que le producía que cante un poco más que y que otras canciones tienes y que o sea no quería ella parar la entrevista ahí puede haber la confusión porque él empieza a musicalizar la disquera él logra meter un par de canciones de él en una telenovela que se llamaba pobre Pablo colombiana otra telenovela entonces de pronto por ahí es que que la gente lo relaciona ¿no? como que fuera colombiano tan popular y uno se aprende tanto la letra y funciona tanto en los sentimientos tristes o en las tusas que realmente uno no asocia la cara del artista no asocia quien hizo la canción quien la escribió porque estaba pasando tal vez cuando quiso hacer esta historia y fue lo que le ocurrió a él sobre todo con estas primeras canciones que le dieron la vuelta al mundo pero que uno no asocia a Juan Fernando Velasco con la canción para que no me olvides a Chao Lola dicen déjame entre muchas otras eso fue lo que produjo para muchas personas para que no me olvides en Colombia descubrir a alguien que tomó muchísimo tiempo además que la gente asociara mi cara y mi nombre con esa canción tomó años o sea dos o tres años hasta que la gente decía Juan Fernando Velasco para que no olvides es de este que canta aquí creo que Colombia es su segundo país es su segunda casa claro su carrera después la hizo en Miami se radicó allá y todo esto pero Colombia fue súper importante en su carrera como artista él es de esos ejemplos donde las canciones se vuelven mucho más fuertes que el artista sobre todo en esa época donde las redes sociales no estaban donde si no había un video del artista y que estuviera pasando en los canales de videos musicales pues la gente difícilmente lo iba a identificar Juan Fernando Velasco te amamos se sonroja cuando le hablan de lo atractivo que puede ser para el sexo femenino te queremos te esperamos que rico que estés nuevamente en nuestra ciudad él canta y encanta digo porque muchas mujeres pues son fanáticas de su música y cuando escuchan alivian un poco el corazón no entendemos un poquito porque tanta timidez yo creo que que es eso equipara el talento es inversamente proporcional mientras más talentoso más sencillas el artista siempre todavía me cuesta no te voy a mentir me sigue costando y sí es algo que disfruto a veces pero en general no lo disfruto no es algo que hay gente que disfruta ser famoso que le encanta exponerse yo no el fuerte de él ha sido sus composiciones y sus canciones y es lo que él quisiera que su música hablara por él me gusta ser una persona normal y me gustan los placeres de la normalidad la fama es peligrosísima es casi tan peligrosa como el poder es más peligrosa que el dinero yo siempre digo que la gente cuando tiene dinero cambia cuando tiene fama cambia todavía más que con el dinero su personalidad es muy muy calma muy es muy tranquilo yo creo que también se traduce en su música y eso creo que toca corazones para mí la timidez es una virtud no me resulta un defecto pero esa es mi percepción personal si algo lo caracteriza es su buen corazón como digo en una canción somos una luz un destello que se apaga y lo único que queda es lo que diste a los demás no es que tienes que ser un prócer de la lucha contra no sé quién o de la revolución de ni sé qué o de inventar la cura contra el cáncer tú puedes ser determinante para un grupo pequeño de personas que puede ser tu familia pero siempre pensar en que realmente ahí está la posibilidad de trascender es un hombre que siempre está ahí para ti de manera amable le llena de orgullo y de paso le da una enorme responsabilidad ser embajador de paz de su país los artistas digamos tenemos esta cualidad que no es ni mejor ni peor que la de otra profesión pero es una cualidad en la cual nos conoce mucha gente entonces de esa misma manera poner este efecto que generamos en grandes cantidades de gente poner al servicio de las grandes causas a mí me parece como lo natural como lo justo como lo necesario por eso siempre lo he hecho siempre me he vinculado sin prácticamente darse cuenta terminó trabajando en política yo soy presidente de la sociedad de autores de mi país desde hace 6, 7 años más o menos y eso esa búsqueda por un una mejor situación para los autores de mi país para los artistas en general de la música de mi país me llevó a hablar con presidentes directores ministros etc llegaba ahí porque me conocían porque era famoso porque gustaban de mi música y cuando yo estaba sentado les decía esto hay que hacer ministro esto hay que hacer presidente esto hay que hacer director etc tanto 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 lo pelié que en un momento dado el presidente Moreno me dice ¿por qué no te haces cargo tú? ¿no? y lo resuelves como te parece que puedes que se puede resolver desde ese espacio ¿no? y así acepté ser ministro de cultura me ha llegado no es que yo he buscado no es que en un momento dado dije me gustaría ser ministro voy a empezar a trabajar para lograr eso o qué interesante el mundo de la política voy a ver a qué partido mi afilio dónde tengo no a veces uno en la música no solamente viene para poner a brincar a la gente o para rumbear hay también una responsabilidad con el mundo con la sociedad con la niñez con diferentes causas que podemos poner un granito de arena en cada uno Juanfer tiene claro tiene exactamente claro perfectamente claro qué es lo que se necesita hacer para que las industrias culturales se desarrollen y que eso signifique entonces un crecimiento cultural del país todo el mundo debe estar muy agradecido porque definitivamente él ha invertido mucho tiempo muchas ganas mucha voz muchos intentos también a veces fallidos porque se le reconozca al artista ecuatoriano y en Ecuador pues por la razón que sea no han podido sacar la cabeza a nivel internacional y si bien él lo hizo se dio cuenta de la importancia que había en una cantidad de temas que eran de los derechos de autor los derechos que tenían los músicos como músicos y así sea pequeño pues hay que aplaudir ese esfuerzo que él hace para la industria ecuatoriana me quedó un sabor agridulce ¿no? agrio porque es muy difícil lograr salir digamos no averiado de esa exposición la política no respeta ni tiene por ejemplo como un límite la verdad de la falsedad no importa ese límite está totalmente diluido pero aparte me di cuenta de que efectivamente como lo pensaba el momento en el que estás en una situación de toma de decisiones con el poder se puede resolver se puede resolver no que la burocracia que esto no es tan fácil como nos decían ¿no? esto toma años mentira cuando hay la voluntad política las cosas cambian y logramos cambiar cosas muy relevantes ese es el sabor de lo dulce que me queda de ese paso él tiene iniciativas muy importantes y su lucha es por la cultura porque la gente él decía si Ecuador y yo me vi a conocer precisamente por la música pues eso es lo que hay que hacer en este país hay que incentivar la cultura y hay que apoyar a los muchachos en las diferentes áreas por eso él terminó siendo ministro de cultura y luego y luego es un man que conoce bien de adentro las minuciosidades de las industrias culturales al menos de la música pero cacha cosas que ministros anteriores en la historia no cachan y eso fue importantísimo para para el movimiento musical y para el movimiento cultural porque en el ministerio hizo cosas súper prácticas súper concretas y súper útiles enfrentó con gran valentía el cáncer de tiroides yo entré en un estado de negación del cual el otro día que me enseñan la pregunta tal vez no salí nunca en el sentido de que esto esto va a estar bien no pasa nada va a estar encapsulado no va a haber metástasis no va a estar regado por la garganta no voy a perder la voz no voy a perder la vida esto de alguna manera se va a solucionar bien así fue y salí bien librado me extirparon la tiroides me hicieron un tratamiento de yodo radioactivo que a la postre sí ha mermado digamos un poco mi capacidad vocal pero más allá de eso o sea tengo la tengo vida he podido hacer muchas canciones cantarlas sigo haciendo show sigo girando no me alejo de la música y no lo viví nunca con drama luego de un tiempo se volvió a enamorar el amor encuentra siempre la manera de busca el sol y sale esa esa ramita que se va convirtiendo en una florcita y de repente es una hiedra hermosa que cubre la pared que estaba fea y seca así es el amor yo creo que el amor hay que buscarlo siempre Juan Fernando ha sido abierto con su corazón nos ha mostrado cuando ha tenido una relación estable cuando está ennoviado en este caso ya está casado y se refiere al tema sin ningún problema dice que tiene una relación muy estable con bases son muy fuertes libre de celos libre también de toxicidad y eso es lo que nos está demostrando en el tiempo hasta ahora es un matrimonio sin ningún tipo de escándalos y sobre todo sano bueno acá estamos en pasto tomando sonido en este momento esta de gira mundial se llama primer plano es una gira que propone esta intimidad en el repertorio en los músicos somos seis músicos en escenario en la instrumentación en los arreglos que aprovecha precisamente esa cercanía y esa intimidad que da el teatro que no se puede lograr en un estadio o en un espacio más grande hemos hecho ya algunas fechas aquí en Colombia por un montón de ciudades súper exitosas eso de que habla pues de lo histórico y lo importante y representativa que es su música en un contexto temporal en Colombia estoy muy contento no solamente de reencontrarme con ese público que no me veo hace mucho sino de ver por primera vez a un montón de público joven nuevo que se ha enganchado con mis canciones y que pues estamos ansiosos mutuamente de encontrarnos yo creo que hay una generación de personas de noventenials que estamos felices asistiendo a conciertos unos más grandes que otros porque hay una generación de personas que están queriendo oír y refrescarse los oídos de un boom diferente al reggaetón o de la música electrónica y esta propuesta de Juan Fernando y con esas canciones de él pues son maravillosas siempre está pensando en colaboraciones siempre está pensando en innovar diría uno que por ese tema romántico ese pop romántico que es la línea que maneja no está experimentando en otros géneros y no al contrario siempre está buscando esa forma de innovar y sobre todo acompañando y recordándonos esos éxitos que le dieron la vuelta al mundo y que en la actualidad 2024 seguimos escuchando seguimos dedicando y sobre todo cantando así fue el paso de Juan Fernando Velasco por Cédice de mí un hombre tímido romántico y fiel a sus principios quien ama a su hija Camila por encima de todo y quien está convencido de que la música fue quien lo encontró a él querido Juan Fernando de parte de toda la banda y de yo creo que todos los músicos latinoamericanos que somos herederos de tu sentimiento de tus letras de lo que has hecho con la música te queremos enviar un abrazo un agradecimiento muy grande y que sigas siendo ese hombre maravilloso ese amigo incomparable ese corazón que está dispuesto siempre a estar para los que quiere y para los que ama y que él sabe que yo lo quiero con todo mi corazón y que para mí siempre va a ser el hermano más bonito que la vida me regaló ha sido valiente yo creo que eso es una palabra primordial y es que te has atrevido a otros escenarios fuera de un artista así que felicitaciones mi hermano te queremos mucho y para adelante nosotros que somos tus hermanos que no se te olvide eso te vemos como un bastión que da luces a este desarrollo así que conquista el mundo rápido que ahí te seguimos esta es tu casa y espero que tu familia esté bien y que siga la música y todos esos éxitos que sigas conectando a toda la gente con tu país Ecuador y con toda Latinoamérica aplausos para ti por esta gira te quiero mucho estoy muy orgullosa de ti del camino que has trazado estoy muy feliz por ti porque estás girando en mi país ojalá que Dios y este universo nos den la fortuna de volvernos a encontrar en un escenario yo le mando todo el afecto y todo el cariño y todo el respeto por su trabajo por lo que ha hecho por la música por Ecuador y por lo que ha hecho por todos los artistas desde ese lugar tan especial donde ha protegido los derechos y la cultura en su país y fuera de ella yo sé que no te olvidas de mí por esa cantaleta que te doy siempre pero la verdad es que me encanta me encanta me encanta el disco que hiciste con los artistas de música popular como te digo esas sí me las canto a todo pulmón me las disfruto en una noche de fiesta y bueno solamente éxitos para ti un besito que no deje de hacer música que siempre nos llene el corazón nos llene el alma que nos dé un motivo para cantar para interpretar esas canciones que nos acompañe durante todas nuestras situaciones que estemos viviendo en nuestra vida y que siempre va a tener un espacio abierto aquí en nuestro país en las diferentes ciudades importantes de Colombia así que siempre lo vamos a esperar con los brazos abiertos entender que uno tiene que hacer lo que le gusta y que hay que perseverar en ello y el gran entorno de esto siempre es buscar y dar amor el amor es lo que cohesiona el mundo lo que no solamente lo que mueve el mundo es lo que le da sentido a la humanidad cuando uno dice volví a tener esperanzas en la humanidad lo que estás viendo es un acto de amor si no hay amor no hay ni para qué levantarse a la mañana pues a toda la gente de Colombia yo lo que siempre le quiero decir es gracias porque han hecho de mi música lo que es han logrado que yo sea un artista reconocido no solamente en Colombia sino en muchos países de Latinoamérica y eso solo puede entenderse desde el cariño que mi música ha generado en esta nación que me ha dado tanto que ha sido tan generosa que durante tantos años ha seguido mi música y que hoy las nuevas generaciones siguen encontrando motivos para escucharlas así que no tengo nada más que amor y agradecimiento para este país ¡Gracias!